Doctor Saumet, gracias por atender esta invitación. Desde su perspectiva como rector de una institución educativa en uno de los municipios del departamento del Magdalena, beneficiado por el programa de alimentación escolar PAE, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece el programa una vez ha empezado y con la experiencia que tuvo esta primera semana? El PAE departamental acaba de iniciar pero de una manera considero yo que muy buena porque esto hace que nuestros estudiantes que vienen padeciendo desde hace dos años a razón de la pandemia de muchas dificultades en cuanto al tema alimentario hoy puedan satisfacer sus necesidades. Esto es el programa de alimentación escolar PAE departamental por tener a bien la ampliación de cobertura en los cupos para la atención de nuestros estudiantes al 100%. Años anteriores el programa solo atendía el 18% de nuestra población estudiantil. Los alimentos que nos suministraban, primero, no alcanzaban a cubrir la necesidad de nuestros estudiantes. Segundo, las raciones eran muy mínimas. Hoy miramos un PAE completamente renovado, con una alimentación balanceada, rica en proteínas como carne, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, huevos, verduras, frutas, jugos en leche, bastante legumbres, es decir, una alimentación muy buena y bien proporcionada que eso hace que nuestros estudiantes mejoren su tema alimenticio y su rendimiento escolar. Nosotros tenemos muchos estudiantes que pertenecen a la zona rural del municipio de Sabana de San Ángel, los cuales llegan aquí bien temprano, a las 6 de la mañana, en muchas ocasiones sin desayuno y salen al mediodía sin almuerzo. Hoy esa necesidad el PAE departamental la ha suplido. De manera tal que en esta intervención expreso nuevamente en nombre de la comunidad educativa de la institución Manuel Salvador Mesa Camargo, en nombre del cuerpo de docentes administrativos y en el mío propio, mis agradecimientos al programa de alimentación escolar del departamento del Magdalena. Gracias. Gracias.